Mr. West El mundo ponga la mano más arriba Porque este lugar está en ceguero Hay que llamar a la ambulancia Hay que llamar a los bomberos Con este gozo que hay Ahora estoy que se quemó Fire in the roof The roof is on fire Métela en candela y esta fiesta estalla Fire Fuego que consume impureza Con el olor refinado Ahora se ve su belleza Hay muchos que dicen que esto es una locura Pero para nosotros es sabrosura Que ni que estoy loco, loco, loco no estoy Lo que estoy es gozoso por lo que estoy Soy un cristiano bendecido y enamorado Porque todo lo que tengo tú me lo has dado Más violento que un cable de alto voltaje Es el fuego que consume todo sabotaje No hay que se meter en la mitad para parar la fiesta El que se quiera dormir con la bulla se despierta Despiértate, despiérta Abre los ojos mi hermano que esto es hasta que amanezca Despiértate, despiérta Abre los ojos mi hermano que esto es hasta que amanezca En Colombia, Venezuela, en Ecuador En Guatemala, México y en El Salvador Y si lo canta ahora mira Es Mr. Bombs quien ha llegado a la zona con un nuevo sajón Fire The roof is on fire Por la mano en el aire que esto está hasta mañana Fire The roof is on fire Por la mano en el aire que esto está hasta mañana Muévete Muévete Gozate Brinque Sacúdete No te quedes sentado Venga apresúrate Muévete Gozate Brinque Sacúdete Ahora está en cenguero El medio ha empezado papá No es fácil subir y mucho menos llegar No te detrimas Que te pongas a llorar Porque el día que te toque Todos te van a llorar Aquí tenemos el primer lugar de sintonía Mr. Bombs Llevo mucho tiempo tratando de pegar Pero yo sé que mi turno está a punto de llegar Aunque no salga en la radio ni en la televisión Te confío en el talento que Dios me dio Agradecido estoy por lo que me has dado Te doy gracias señor Porque me has transformado Solo me quiera decirte gracias señor Porque sé que este es si diva con tu bendición ¡Papá! Fire The roof is on fire Por la mano en el aire que esto está hasta mañana Fire The roof is on fire Por la mano en el aire que esto está hasta mañana Muévete, gózate, brinche, sacúdete, no te quedes sentado Venga, apresúrate Muévete, gózate, brinche, sacúdete, no te quedes sentado Venga, apresúrate Oye, esta es la zona Segundo round Mr. Bombs Y Music Y esta zona se acabó Nos vemos otro día Apaga eso y vámonos pa' abajo Vamos no, nos vamos Vamos no, nos vamos Vamos a, no nos vamos Música Música Gracias.